Bienvenidos a 6Gamers Hola muchachos, bienvenidos a otro día de gameplay, aquí su servidor Gman En el gameplay pasado nos quedamos justo un poco más de la mitad para enfrentarnos con el Dr. Pitufo Estábamos con el mundo en las motos si no me equivoco, así que vamos a ver si podemos pasar ese mundo El que viene y el Dr. Pitufo, el Dr.Truppy Y creo que lo dejaríamos ahí por hoy para terminar la etapa completa Vamos a ver cuánto nos estamos Y así dejamos la siguiente etapa para otro día, para otro gameplay, para el de mañana Así que bueno, vamos a ver qué tal nos van Eh, aún no olvido lo del nitro, ahí vamos Ya por lo menos ahí son dos puestos más fáciles Debería ser relativamente... No, 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 no Estoy hablando que es sencillo si... Ya... Ustedes saben como soy en esta clase de mundo Así que no voy a... Déjenme decir que soy muy bueno Ni que tampoco que sea sencillo Pero ahí vamos, ahí vamos, vamos a hacer eso Crecir No me empujes Eso Quintos Cuatro más muchachos, cuatro más y la tenemos El tema es que cada vez que uno va a pasar a uno de estos amigos Fíjense, fíjense cómo se pone Se pone imposible Así De todo para que no lo pasemos De hecho... Ahí estamos, vamos de cuarto Pero creo que ya vamos a más de la mitad, así que vamos a... Vamos a ver, ojalá que sí Creo que... Creo que sí Ah, hay rayos No importa, no importa, no importa Vamos con calma, vamos con calma ¡Eso! Bien, vamos de tercero Faltando que allá los vemos Son esos dos que están allá Vamos a ver si podemos Vamos, gracias Vamos, amiguitos Tengo una competencia Muy difícil No, no, qué lástima Pero estuvimos bastante cerca Ya llegamos de segundo Vamos a ver si logramos llegar de primero en la puerta Vamos que sí se puede, vamos, vamos, vamos Agarrarle la caída a eso de las motos es bastante difícil porque hay que esquivar demasiado, fíjense que salen patrullas, ahora están los, están los, los huecos en el piso, las vallas, ay no Y más adelante, se pone peor si no me equivoco, si mi memoria no me falla Sigue, sigue, eso Bien Bien, ahora viene la pesadilla Llegar al primer lugar Los que más se ponen pesados a mi parecer Son Este El sexto Y el quinto Se ponen Full tediosos para que se dejen pasar Fíjense que se cierran Se ponen así como que No, te voy a empujar, te voy a empujar, no Y... no No Bien Nos vamos de quinto, faltan Superar a cuatro más, vamos muchachos Podemos Miren, 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 miren como se viene Miren, 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 miren No No Déjame Deja al pobre G-Man Vámonos Ay Ok No sé cómo hice eso Pero lo hice Bendito Bendito sean los Errores de programación Uy, pero si sigo metiéndome en baches no voy a llegar a ningún lado Tercer lugar Faltan esos dos que están ahí adelante Vamos a ver, vamos a ver Bien Falta solo ese Oye Lo superamos Bien G-Man Mantente así Ya casi, ahí está la meta Buena Buena Eso es La hicimos muchachos Eso es Eso es todo Dame mi cristal Vámonos Uff Bien, 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 bien Muy bien, muy bien Ahora que sigue Falta un mundo Y el Dr. Pitufo Ok Bien Bien Ya habéis arruinado las cuantas siestas antes Pero nunca pensé que llegaríais tan lejos Si no lo dejáis ahora Haré caer mil años de desgracias sobre vosotros Y sobre este universo Uy, 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 qué miedo Qué máscara tan tenebroso Oye, miren un gordo doble Hola, gordito Me digas, gordito Me digas, gordito Qué era eso Un gordo clonado Mal clonado Y hay un sapito besador Que tiene mis Suculentos besos Pero no Y hay otro ¿Otro gordito? Qué hay, gordito ¿Otro gordito? A ver Bien No nos guatees, gordito No nos guatees Qué se cree el gordito Y el de la espada Qué se cree Ok Ok Oh, faltó una Aquí está Dejese querer, señora TNT Gracias Ahí está Señor gordito Adiós Señora TNT Bueno, ni modo Uy, uy, eso no debió haber explotado así Casi Checkpoint Bien Oh Hola Merlin ¿Qué haces? ¿Quieres que te desnude? No Chapito besador Déjame Otra vez el Merlin Déjame Merlin Y Al bono Vamos a ver qué tan difícil está Espero que no mucho Se parece al anterior de Mundo de Castillo, ¿sabes? Buena G-Man Excelente Eres tú Bueno, ni modo chicos A repetirlo Esta vez sí 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 No, 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 en serio Perdonen Por eso No te mentales G-Man No rompas las cajas Hasta que no estén Todas Ahora sí Bien Igual aquí Ten mucho cuidado Fíjense Allá hay unas cajas traslúcidas Así que hay que tratar de No activar todavía el TNT ¿Se escucha? ¿Se escuchó? ¿Ves? Se activaron Ahí está Bien Ahora sí Con toda la confianza Actívalo Eso es todo Sí, eso es todo Aquí Aquí pues Salto doble Se aseguran de las cajitas Primero Revientan la de abajo Y listo Solo esperen acá Están conmigo Están conmigo muchachos Están conmigo Están conmigo Están conmigo Están conmigo Si no mal recuerdo Esos gordos Antes uno podía ¡Ah sí! ¡Se pudo! Mira acá Toma 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 Ahí está el gordo Se va a querer vengar Yo lo sé Lo presiento Pero no gordo Adiós cabrita Ah Ay Déjame Casi Adiós Gordito Ajá Pensé que la rena le iba a dar al señor gordo Pero no le dio Así que Mejor Nos vamos por lo sano Adiós señor gordo Y dame mi gema Y nos fuimos Nada mal Nada mal Ahora sí muchachos Vamos con el doctor pitufo Vamos a ver qué tan difícil está Por lo menos con Dingo Si era algo complicado agarrarle la mecánica pero Vamos a ver Vamos a ver Ajá Bajá Ahí viene ¡Ah! Pequeñas alimañas Sois demasiado estúpidos para comprender dónde os estáis metiendo Esta vez La habéis hecho buena Gracias doctor pitufito Es un encanto recibir alagos de ti Ahora estás en mi tiempo mofetilla ¡Dame los cristales! Bien Vamos a partir a este Reloj Anciano Por así decirlo Ajá ¡Ah! Creo que ya Sí Sí, sí, sí Este es uno Un enemigo bastante fastidioso Sí Hay que pasar rápido porque Si no se recupera Pero ya me voy acordando El tema del piso es un fastidio Un enemigo Ja Ay Ok Ok Llegamos El salto doble en verdad ayuda bastante Bien, solo nos falta uno chicos Vamos a ver si lo derrotamos a la primera Aquí deberían ser tres entonces Una, dos Y ahí viene la tercera Eso Ahora el piso, a ver Bien Oh Que mal Pobre Crash Hicieron quesito Quesito rayado Vamos Crash Si podemos Ah piensas, el patrón no cambia Bueno, eso es algo bueno Eso es algo muy bueno Rayos, no lo pude esquivar Me imaginé que no iba a poder No sé, me atrope A ver, a ver, a ver Vamos Dr. Pitufo Lo que sí cambia al parecer es como pone el piso Bien, 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 concentración Ahí viene el primero Este es fácil Este es el que Uy, casi El piso Bien, falta uno nada más Venga Venga Vamos Dr. Pitufo Uno Dos Y el tercero Bien Ahora el piso Oye No me acuerdo de su secuencia Oye, 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 oye Casi Bien Adiós Dr. Pitufo Partimos este relojito muchachos Muy bien, muy bien, muy bien Bravo Torbellino de la muerte para girar más tiempo y más rápido para planear Oh, bien Somos un helicóptero Elegante y suculento helicóptero Bobos, insolentes e insignificantes Al derrotar a Entropy nos habéis puesto todos en peligro Crash, Coco, debéis entender que esta máquina del tiempo es muy delicada Si la atención y los cuidados continuos del Dr. Entropy, quién sabe qué hará Ups Bueno, ya la rompí Así que, nada Bueno, ni modo Y ya la hicimos Pasamos a la tercera etapa Si, la tercera Ah, la que viene es Egipto Genial Pero vamos a dejarla hasta aquí Sé que es algo un poco más corto, chicos Pero así vamos a dejar las etapas listas Ya por fin nos deshicimos del fastidioso Dr. Pitufo Y nada Ah, de paso también nos llevamos dos gemas de color Algo que, wow Fue en verdad bastante Así que nada Vamos a dejarla hasta aquí Vamos a tratar de hacer El que viene en tiempo récord La otra etapa Para pasarla tal vez en un solo video Y nada muchachos Recuerden de revisar siempre el canal Para estar al pendiente del nuevo contenido No se olviden de ver los replays anteriores Que están muy buenos Como son el de la semana pasada Que fue de Megaman X4 Y el de esta semana que es de Crash Vean los capítulos anteriores Para que se diviertan un montón Y recuerden de checar también el informador Que trae noticias referente a los videojuegos cada semana El anterior fue de la Gamescom Y esperen el de este fin de semana Que lo haremos de muchos adelantos nuevos Aquí Giamman se despide Nos vemos